Hola, buenas tardes mis queridos amigos, bienvenidos otra vez a mi canal canela polaca Polis Poliglot y hoy quería hablar con ustedes sobre las palabras más difíciles, en mi opinión, en el idioma polaco he elegido 30 palabras en polaco y bueno, quiero que las conozcan y después decidan si el idioma polaco de verdad es difícil o no entonces, comenzamos la primera palabra es chosa significa carretera czołg significa tanque 3 y 3 3, 3 3 significa tres 3 significa sí en las condiciones teść significa suegro cześć y sześć significa tipo de letras drzwi 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 ptszkole v kiche de la escuela ptszkole significa jardín de infancia jerzucha 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 significa cardamina o berro amargo Rozentuzjazmowany. 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 Rozentuzjazmowany significa felix. Grzegorz. Es uno de los nombres polacos bastante populares. Y ahora quiero mostrarles un cacho de una de las películas polacas donde pueden ver cómo la gente se burlaba de este nombre. Entonces, veamos. Grzegorz Brzenczyszczykiewicz. Brzenczyszczykiewicz. Grzegorz. 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 Y qué tal? Ridículo, no? Ahora la próxima palabra es Krzysztof. 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 Significa Cristóbal. Krzysztof. La palabra siguiente es Szczecin. Szczecin. Es una de las ciudades en Polonia que está cerca de Alemania. Szczęście. 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 Significa felicidad. Los fans de Polonia van a saber qué es Barszcz. Barszcz. B, A, R, Sz. Sz. Barszcz. Para la gente que no sabe es soba de remolacha. Brzuch. 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 B, R, U, H. Brzuch. Es vientre, tripa, panza, abdomen, todo eso es Brzuch. Y ahora tenemos otra palabra que es Brzuchomufca. Tenemos palabra Brzuch, tenemos letra O y tenemos Mufca, persona que habla. Entonces en conjunto tenemos Brzuchomufca, persona que habla por la barriga. Przepraszam. 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 Significa perdón. Madonna, pienso que diez años atrás, grabó una canción donde ella usaba la canción Sorry donde ella usaba palabras en cada idioma y bueno ella no sabía froncer bien. Como se dice? Przepraszam en polaco. Przepraszam. 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 Prie-jem-no-ść. Prie-jem-no-ść significa placer. Przy-ja-źń. 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 P-sh-y-j-a-ź-Ź. Przy-ja-źń. Significa amistad. Przy-jaciel. Przy-jaciel. Przy-ja-cie-l. Przy-jaciel. Significa amigo. Trzcina. Trzcina. Significa pacha o tajo. I tam jedno słyszymy, że trzcina jest źdźbło. Ždźbło. Ź-đ-b-ł-o. Ždźbło. I ahora mi stop tres. Dziewięćdziesiąt dziewięć. Suwalszczyzna. Chrząszcz. Dziewięćdziesiąt dziewięć. Dziewięćdziesiąt dziewięć. Dziewięćdziesiąt dziewięć. Significa noventajnueve. Suwalszczyzna. Su-w-a-l-sz-czy-zna. Suwalszczyzna. Es una de las regiones en Polonia que está cerca de la frontera con Lituania. Y la palabra top, 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 top es sząszcz. Es una palabra monosilábica y, bueno, solo tiene una vocal y entonces otra vez sząszcz. Sząszcz. Ž-sz-ą-sz-cz. Sząszcz. Significa escaradejo. Muchos de ustedes también me preguntaron cómo pronunciar nombres o i apellidos de los futbolistas polacos más conocidos en el mundo. No tenían dificultad en pronunciar el apellido de Robert Lewandowski, no? Pero bueno, hay también dos polacos cujos nombres son super difíciles para ustedes. Entonces, ¿cuáles son? Jakub Błaszczykowski y Łukasz Piszczek. Jakub Błaszczykowski. Jakub Błaszczykowski. 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 Jakub Błaszczykowski. Y el segundo es Łukasz. Es Łukasz. Łukasz Piszczek. Łukasz Piszczek. Ok, es todo para hoy. Espero que les haya gustado. Que no se hayan empurrido demasiado conmigo. Y bueno, nos vemos el próximo martes. ¡Chao!